Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Antes de comenzar los invito rápidamente a que se suscriban a este canal informativo y que activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora. Donald Trump consultó a sus asesores sobre un posible ataque al principal sitio nuclear de Irán. Los altos funcionarios disuadieron al presidente de seguir adelante con un ataque militar y le advirtieron que un ataque de esa magnitud podría convertirse en un conflicto más grande en las últimas semanas de su presidencia, según informó el diario The New York Times. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. Recuerden que toda esta información es totalmente imparcial, solo se toma en cuenta sus opiniones. El presidente Donald Trump preguntó a sus principales asesores de seguridad nacional sobre la posibilidad de atacar una instalación nuclear de Irán, informó el diario The New York Times, asegurando que sus colaboradores le disuadieron de hacerlo. Durante una reunión en la oficina Oval el jueves 12 de noviembre, el presidente preguntó a varios de sus principales asistentes, incluido el vicepresidente Mike Pence, el secretario de Estado Mike Pompeo y el jefe de Estado Mayor conjunto, el general Mark Malley. Si tenía opciones de tomar medidas contra ese sitio nuclear de Irán en las próximas semanas, se lee en el artículo del diario estadounidense. Los altos funcionarios disuadieron al presidente de seguir adelante con un ataque militar y le advirtieron que un ataque de esa magnitud podría convertirse en un conflicto más grande en las últimas semanas de su presidencia. Según esta información, Trump hizo la pregunta después de que un informe de la Agencia Internacional de Energía Atómica revelara que Irán seguía almacenando uranio. Irán tiene una reserva de más de 2.442 kilogramos de uranio poco enriquecido, cantidad suficiente para producir dos armas nucleares, pero se necesitarían varios meses de procedimiento adicional para enriquecer el uranio en material apto para bombas, lo que significa que Irán no estaría cerca de una bomba hasta fines de la primavera como muy pronto, mucho después de que Trump deje el cargo, según el New York Times. De acuerdo con la OOIA, las reservas de uranio de Teherán eran 12 veces más grandes de lo permitido por el acuerdo nuclear que Trump abandonó en 2018, tres años después de su firma con la intención de frenar la capacidad nuclear de Irán. El objetivo más probable de ese ataque era el complejo de Nathans y informó el diario. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Si quieren estar informados de lo que pasa actualmente en Estados Unidos, recuerden dejar un comentario en este video, compartir en redes sociales. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Díaz. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Gracias! ¡Gracias!